Buenos días, somos de la institución educativa técnica de la Pucuaria José María Hernández y lo que vamos a hacer es una entrevista a Don Álvaro Tapia, con mis compañeros que los vamos a presentar. Mi nombre es Bradón Moreno. Mi nombre es Santiago Benavides. Mi nombre es Juan Camilo Ceballos. Y somos del grado noveno. Bueno, y de lo que vamos a hacer o se entrevistaron, ¿no? ¿A qué personaje se le atribuye la Fundación de Pupiales? Muy buenos días. Mi nombre es Álvaro Tapia Benavides. Soy historiador regional del pueblo de los pastos. Pues, referente a la pregunta que ustedes me hacen, jóvenes estudiantes, la Fundación del Municipio de Pupiales generalmente se le ha atribuido a Sebastián de Benalcázar en el año de 1536. Sin embargo, este pueblo, la parcialidad indígena de aquí de Pupiales, ya estuvo gobernada social, cultural y políticamente por el cacique Papiá. Hay una documentación antiquísima que data, pues, del año de 1500, se sabe de que estuvo ya gobernando esta parcialidad el cacique Pupial o Pupial, hasta el año de 1554 aproximadamente, ¿no? Es una cuestión muy elemental porque esto ya tenía, pues, una organización social, política, cultural, económica y religiosa. Eso sería una de las características principales de la Fundación de nuestra Municipalidad. ¿En qué año se realizaron las excavaciones de la Breda Miraflores? Bueno, bien. Esto hace referencia a la cuestión, evidentemente, arqueológica, ¿no? Pupiales se tiene, pues, registros también históricos que básicamente se iniciaron a partir del año de 1971 en adelante. Una de las prioridades, o sea, lo que nos ha dado bastante auge a nuestro municipio, es de que en el año de 1975, tras los hallazgos arqueológicos más monumentales que se han registrado en el suroccidente del departamento de Nariño, Pupiales fue declarado Monumento Nacional y Reserva Arqueológica, ¿no? Esto hace referencia, pues, en el artículo 1068 de 1975, cuando fue presidente de la República Alfonso López Miquelce. En esta larga trayectoria de los hallazgos se han suscitado, pues, innumerables artefactos en cuestión de referencia que se lograron sacar en la vereda Miraflores, por ejemplo, dentro de la metalurgia se sacó pendientes, pectorales, narigueras, agujas, ranas, ídolos y un sinnúmero de artefactos que le dieron bastante prestigio a este municipio. En cuestión de cerámica precolombina también se sacó ámforas, alcalde, arrasas, cántaros, platos, ollas, guayacos o ocarinas, ¿no? Y también artefactos líticos, los líticos son los que hacen referencia, pues, a la piedra tallada. También se tienen muestras en el Museo Arqueológico del municipio, que tiene 868 piezas que están catalogadas y registradas completamente, pues, ante el Instituto Colombiano de Antropología de Historia, y es con lo que nosotros, básicamente, podemos potenciar un turismo sostenible en favor de nuestra comunidad. Bueno, pues, usted no es decir que han encontrado muchos artefactos. ¿Todavía se encuentran estos artefactos aquí en Pupiales? A ver, en Pupiales, la verdad, con todas las anomalías que han sucedido, ninguno de los alcaldes se preocupó por el rescate y la preservación del oro que existía aquí en nuestro municipio. Sí, sí. Bien, les decía, ya se tenía encargado en el Banco Agrario un potencial de 72 piezas en la febrería. Ahora, esas fueron extraviadas, fueron prácticamente robadas, porque no hubo alguien quien, en verdad, trate a custodial de una manera, pues, leal. En 1998, aproximadamente, allí se pierden 38 piezas, seguido, pues, luego, en el año 2012, también se pierden 34 piezas y 5 kilos de espórnicos o de collares, que eran en Concha Marina y otros elementos. Sin embargo, en los años sucesivos, pues, a 1975, se encargó también una cierta cantidad de oro al Banco de la República. De eso no hay actas que conozcamos, pero hace falta que haya voluntad política para cuando se construya acá el Museo Arqueológico José Vallejo, en nuestro municipio, se puedan humanamente rescatar. En el Banco de la República de Jota yo conozco 32 artefactos en la febrería, sobre todo en marigueras y colgantes de pectoral. Eso es lo que uno pudo mirar, 32 en exhibición. No sabemos cuántas piezas existen en el Salón Dorado, que también forma parte, pues, de todo el arsenal de oro, de todas las culturas de acá, de Colombia. ¿Pueden recuperar las piezas encontradas en la vereda que hay en flores? Se pueden recuperar algunas. Las que se fueron encargadas al Banco de la República de Colombia. En la parte, pues, de la entrada, ahí hay 32 piezas de la cultura de los pastos. O sea, no es, como siempre se ha dicho, la cultura de los pastos y las que se encuentran en el Salón Dorado. Ahora bien, hay un convenio con el Instituto Colombiano de Antropología Historia, que dice que cuando en el municipio de Cupiales se construye el Museo Arqueológico del Sur, entonces allí, y ofrezca alta seguridad, se pueden recuperar esas piezas que están encargadas en el Banco de la República.